Encantado de estar nuevamente acá en La Rioja y de poder, no es cierto, conversar estos tan importantes temas que tienen que ver para lo que es, no es cierto, el beneficio de ambos pueblos. Bueno, justamente, ¿no? Lo que usted dice, hay muchas cosas que unen a Copiapó con nuestra provincia, hay que tener en cuenta que hay muchos estudiantes chilenos también que están aquí y esto seguramente es muy importante para unar las ideas también de los proyectos que tienen Chile y Argentina. Pero en particular, ¿cuáles fueron los temas más importantes que tocaron en esta reunión? De verdad que vine a entregar la información al gobernador que tiene que ver con la incorporación de dos chicos también para cumplir ya con 20 estudiantes chilenos, Copiapino, que están estudiando aquí en la Universidad de La Rioja. Eso para nosotros es un tremendo tema porque significa que a través de la educación y la preparación de profesionales en Argentina, ellos puedan, no es cierto, luego ir a trabajar a nuestros consultores y a nuestra atención primaria en Chile y eso nos resuelve un gran tema, aún pendiente, principalmente en lo que son la zona norte de nuestro país. Eso en materia de educación y, no es cierto, en materia de profesionales. También trabajamos y conversamos el tema de la integración física a través de lo que son los pasos fronterizos y tengo buenas noticias porque se nos ha dicho que se van a retomar nuevamente lo que son los kilómetros que nos faltan desde el lado argentino para poder pavimentarlos, darle una mejor carpeta de rodado y también, no es cierto, comprometernos nosotros en Chile para que también se puedan mejorar lo que es el paso. A partir de eso se mejora también lo que es los complejos fronterizos que tienen que ver, no es cierto, con el paso de personas, pero fundamentalmente nosotros queremos hoy día orientarlo a lo que es el paso del comercio, tanto de Argentina hacia Chile como de Chile hacia Argentina. Y para eso nos vamos a preparar para lo que va a ser el Atacalar, el encuentro Atacalar del mes de octubre que se va a realizar aquí en La Rioja y queremos, no es cierto, contar con las principales autoridades tanto de Argentina como de nuestro país de Chile.